Estas son las noticias más importantes en República. Le cuento que durante varios allanamientos y operativos realizados por el Ministerio Público se logró la captura de un exfuncionario y nueve exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Los funcionarios y los nueve funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fueron llevados hasta Torre de Tribunales y esto formó parte de los resultados de unos allanamientos que se realizaron durante este lunes 21 de noviembre. En otra información le cuento a usted que un terremoto se suscitó en Indonesia, el epicentro del terremoto ha tenido lugar en una de las provincias de este país. Las autoridades se encuentran en alerta y han informado que la magnitud de este terremoto fue de 5.6 grados. El portavoz del gobierno de Indonesia dio a conocer que apenas están contabilizando los daños ocurridos por este movimiento de tierra. Vamos a continuar en otra de las noticias y es que continúan los bloqueos en Guatemala. La Dirección General de Protección Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda confirmó que tres carreteras amanecieron bloqueadas este lunes 21 de noviembre. Es de recordar que ya las autoridades de gobierno están estableciendo diálogos para terminar con estos bloqueos. En otra información también el INSIBUME reportó un temblor de magnitud 4.6 este. Este es el lunes 21 de noviembre. El epicentro fue en Skintla y hasta el momento pues no se reportan daños mayores. Y ya para finalizar le cuento a usted los resultados del mundial que acaba de 2022. Estados Unidos y Gales 1 a 1, Senegal y Países Bajos, Senegal 0 y Países Bajos 2, Inglaterra 6 e Irán 2. La invitación es para que usted se mantenga al tanto de la información que tenemos en torno al mundial. Recuerde que estamos llevando a cabo algunos envíos de algunas cápsulas de república en Qatar. Así que quédese informándose a través de las redes sociales.